No deje la bolsa con sus cosas personales dentro del carrito, no deje su celular a la vista. ¿Por qué? Porque hay personas que se dedican nada más a estar viendo de quién son esas pertenencias para robárselas. Fíjese que diversos usuarios de las redes sociales denunciaron una serie de robos al interior de un reconocido centro comercial ubicado sobre la avenida Paseo de la Reforma, aquí en la ciudad de Saltillo. Señalan que un par de mujeres carteristas hacen de las suyas amparadas incluso por el personal de vigilancia del lugar. Por lo menos dos atracos en contra de clientes al interior de un centro comercial ubicado sobre Paseo de la Reforma en Saltillo fueron denunciados a través de redes sociales. De acuerdo con el testimonio, habían dos mujeres a las que les fue arrebatada su bolsa de mano con todas sus pertenencias. Una ocasión fue hace tres semanas que mi jefa me comentó que la habían asaltado aquí en Walmart Reforma y ahorita recién vengo llegando a hacer unas compras y estoy viendo que hay un caos a la entrada porque a una persona de la tercera edad adentro de la tienda, le estoy hablando que esto ocurre adentro de la tienda, le quitan su bolsa, su cartera, su celular, sus pertenencias. Ahorita en eso están revisando los guardias de seguridad. A decir de la denunciante, las cámaras de vigilancia dentro del supermercado no funcionan, situación que deja en el desamparo a las víctimas de robo. Las cámaras no funcionan, las cámaras no funcionan. La vez que estuvieron apoyando a mi jefa en el asunto de su robo, la señora María Guadalupe Durán, le dijeron que las cámaras no funcionaban y que no podían hacer nada al respecto, no podían hacer nada. Ella tuvo que cambiar todas sus credenciales, tuvo que, bueno, ya sabe, ¿no? Todo lo que sigue después, que se tiene que reponer después de un robo, pero las cámaras no funcionan. Al respecto, el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, Federico Fernández Montañez, indicó que sí existe conocimiento de los hechos, pero no hay denuncias y refrendó su compromiso para redoblar la vigilancia al exterior de las tiendas comerciales y puntos de mayor afluencia en la ciudad. Con imágenes de Luis Antonio Durón, para Telezócalo Teresa Quirós.